Bueno, entonces, buenas noches a los participantes del seminario que ya están. Vamos a esperar unos minutos, alguna otra gente que está viviendo, antes de que Emanuel empiece su disertación. Mientras, está habilitada el chat para preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna sugerencia de antemano, será bienvenida. Acá hay una primera pregunta bastante sencilla, que es de Adrián Faidón, que dice, ¿cómo salimos de esto? Esa es una facilonga. Es por la puerta, pero me parece que uno tiró la llave. Bueno, ahí estoy viendo que ya hay 60 participantes. Esperamos que crezca un poquito más eso y arrancamos. Yo creo que podríamos arrancar, ¿no? Ustedes quieran, no hay problema. Así que dan tiempo para preguntas. Bueno, arrancamos. Bienvenidos todos, en nombre de Casa Sofía. Estamos haciendo una serie de zooms. Este es el tercero. Tratando de acompañar la situación sociopolítica. Bueno, vamos a ver. Que a todos nos tiene más que preocupados. Estamos con Alberto Minujín, que va a ser el coordinador de la actividad. Y Manuel Álvarez Sájiz, nuestro economista amigo, que nos va a contar un poco cómo ve las cosas ahora y cómo ve las cosas a futuro. Alberto Minujín, además de estar en la comisión directiva de Casa Sofía, es matemático y estadístico con especialización en demografía y políticas sociales. Profesor en el programa de posgrado en Asuntos Internacionales de la New School University de Nueva York. Profesor del Auntreff. Profesor del Auntreff. Profesor oficial senior de la división de política y planeamiento del UNICEF en Nueva York. Autor de diversos libros y artículos publicados relacionados con la pobreza, la vulnerabilidad, la inequidad urbana, la exclusión social y los derechos humanos. Así que ese es nuestro coordinador. Alberto, te doy la palabra. Bueno, un placer estar con todas y todos ustedes y estar en esta actividad de Casa Sofía. Esta es la tercera charla, si no me equivoco, que estamos organizando en este periodo, que no me animo a llamarlo post-pandemia, quizás es una trans-pandemia o algo por el estilo. Pero bueno, después de haber suspendido, porque esto lo solíamos hacer en persona, haber suspendido, decidimos reiniciar. Y hoy tenemos el enorme y gran placer de tenerlo a Emanuel con nosotros, que es un muy reconocido economista y que nos va a hablar, ¿de qué nos vas a hablar? Pero entre otras cosas, además de la situación, nos va a dar algunas perspectivas de futuro, si es que puede. Entonces, yo le paso a él la palabra. Ahora, la idea básicamente es buscar la participación, la máxima participación de ustedes. Él va a hablar algunos lineamientos generales, algunos temas, va a tirar cosas, especialmente para que reaccionen. O sea, nos va a incitar a que le preguntemos. Así que, por favor, utilicen el chat para hacer preguntas y me las van a ir pasando a mí y yo se las voy a ir pasando a Emanuel. Entonces, por favor, adelante. Bueno, buenísimo. Muchas gracias primero por la invitación, Alfredo, Alberto, pastora gente de Casa Sofía. Obviamente es una invitación virtual, pero yo siento que estoy en la casa de una madre de Plaza de Mayo. Así que ya para mí eso, aunque sea en la virtualidad, es un absoluto placer, un privilegio. Y sinceramente, vieron que uno cuando quiere hacerle alguna caricia al ego, le mete cosas al currículum, pero eso es para cobrar más caro, vamos a decir la verdad. La verdad que a mí las cosas que me gusta meter en mi currículum, en el que me hace una caricia al alma, son este tipo de invitaciones que la verdad que valoro muchísimo por obviamente todos los años de lucha y todo lo que han logrado las madres para que estemos en un país. Que por suerte desde lo político y de los derechos individuales y de la memoria, la verdad y la justicia está mucho mejor que cuando pasamos por la tragedia que tuvimos que pasar. Está mejor en lo político, está mejor en los derechos individuales, en lo económico no. Así que vamos a arrancar por el lío que nos compete. Pero la verdad que si uno se tuviera que ir para atrás, la dictadura tiene mucho que ver también con parte de los problemas que hoy tenemos, algunos de los cuales arrastramos, pero si uno tuviera que básicamente mirar la Argentina en una historia larga y mirar cuando se empezó a joder la Argentina, la verdad que cuando nos logramos sacar la grieta encima, está claro que del golpe para acá es el momento en donde Argentina se empezó a joder. Ya sé que hay un montón de pensadores, historiadores, economistas que dicen que se jodió en el 45, pero la verdad que si uno mira crecimiento, inflación, distribución del ingreso, empleo, pobreza, está claro que la dictadura fue un quiebre que nos generó parte de los problemas que hoy no podemos solucionar. Pero me quiero ir más cerquita en la historia económica argentina para entender un poquito, como decía Alberto, hacia dónde nos podemos mover y hacia dónde no nos podemos mover. A ver, obviamente lo que uno tiene a flor de piel es la pandemia. Obviamente uno lo que tiene a flor de piel es la pandemia, un evento inédito, insólito, que literalmente partió al medio a la Argentina, quiero hablar un poquito de eso, partió al medio de Argentina, dejó muy a flor de piel las inequidades de Argentina, las desigualdades de Argentina, pero me parece que es interesante mirar un cachito para atrás de la pandemia y entender sobre qué tipo de economía vino a impactar la pandemia. Porque me parece que si no hacemos eso, corremos el riesgo de tener una charla de buenas intenciones. y a mí me parece que la verdad, sintiéndome parte de un movimiento que intenta de diversas maneras mejorar las condiciones de vida de las mayorías, me parece que es súper importante, digamos, desde el diagnóstico económico, pero también desde el político, entender el punto de partida y el punto de partida es muy, muy complejo. Por eso me parece que a veces parte de los problemas que estamos viendo en Argentina tienen que ver con lo difícil que es después de las frustraciones que hemos vivido reconocer ese punto de partida. ¿A qué me refiero concretamente? Bueno, a ver, después de, pongámoslo así, dictadura, experimento alfoncinista fallido en lo económico y convertibilidad, Argentina tuvo un estallido económico el peor en su historia, digamos, sin lugar a dudas el peor en su historia, que nos metió obviamente en un nuevo periodo que estuvo caracterizado primero por crecimientos muy altos, crecimientos muy altos además con muy baja inflación, eso fue toda la dinámica de la Argentina en 2003-2008, recuperación del empleo, recuperación del salario, recuperación de las jubilaciones, de la industria, digamos, la verdad una una recuperación muy muy fuerte, ahora, después de eso obviamente Argentina empezó a toparse con algunos límites que yo caracterizo como estructurales, mi impresión es que algunos de esos límites estuvieron ocultos o interrumpidos por la crisis internacional, acuérdense que en 2008 el mundo se pegó el peor porrazo después de la de la gran depresión de los años 30 pero claramente después de los años de recuperación muy fuerte de Argentina en 2010 y en 2011 en 2012 empezamos a ver algunos problemas que si uno los tuviera que resumir diría que estaban explicados por una inflación que estructuralmente se empezaba a acomodar en el 25 anual una pobreza que después de haber bajado del 30% costaba era un piso que costaba perforar no por casualidad ese mismo piso que costaba perforar y era también en torno al 30% tenía que ver con la informalidad laboral una industria que ya no crecía tan rápido y tan fuerte unas exportaciones sacando el sector primario que no terminaban de levantar consecuencia de todo eso un estancamiento un estancamiento en materia de crecimiento económico desde 2012 la Argentina alteró años de crecimiento con años de caída pero cuando uno uno lo mira en la película larga 2012 2015 la economía quedó básicamente en el mismo tamaño ni creció ni cayó pero obviamente como la población todos los años sigue creciendo la torta que teníamos para repartir era cada vez más chica y eso agudizó un montón de tensiones obviamente agudizó la inflación porque todos nos peleábamos por una torta que en realidad se achicaba agudizó las demandas de un grupo de trabajadores cuyo principal problema era pagar el impuesto a las ganancias versus otro grupo de trabajadores que su principal problema es que ya no estaban hacía un año o dos años en la informalidad sino que ya tenían una trayectoria laboral en la informalidad y lo más probable para sus hijos es que sus hijos se insertaran en el mercado de trabajo también en la informalidad digamos la Argentina se empezó a dividir en dos argentinas a la que le iba más o menos bien a la que le iba mal a todos en conjunto nos iba cada vez un cachito peor yo creo que en parte eso más la alternancia natural de la democracia generó un cambio de gobierno en 2015 donde obviamente si uno escuchaba me voy a referir estrictamente a la agenda económica si uno escuchaba las propuestas del expresidente Macri uno decía bueno está bien lo que no pudo resolver el quillerismo no supo no quiso no pudo acá viene una fuerza política nueva a resolverlo además declarando explícitamente yo recuerdo incluso ante los abucheos de su propia tribuna que buena parte de las políticas que habían marcado los 12 años del quillerismo no iban a tocarse se acuerdan de Macri diciendo no voy a privatizar aerolíneas la asignación universal por hijo va a seguir dicho en el búnker de campaña contra algunos silbidos y algunos abucheos de sus propios votantes ahora el punto es que lo que vino después fue bastante distinto bastante distinto de eso y bastante distinto en qué sentido bueno a ver si había una oportunidad que tenía el gobierno de Cambiemos si había una oportunidad que tenía el gobierno de Cambiemos era usar la deuda externa para resolver los escollos que el quillenismo no había podido resolver y en esto me quiero centrar porque muchas veces en economía lo que hacemos cuando discutimos política cuando discutimos economía política casi que es ponerle color ideológico a las herramientas y eso por lo menos para mí para hacer política económica es lo peor que a alguien le puede pasar qué quiero decir los martillos no son ni de derecha ni de izquierda son martillos ahora si uno ve a un tipo con un overol y un martillo dice bueno debe estar construyendo una casa si uno ve un policía corriendo a un tipo con un martillo en la mano bueno claramente dice che me parece que eso es una cosa que está un poquito mal el martillo per se es una herramienta en economía pasa algo parecido en economía pasa algo parecido y en materia de deuda es donde a mí me parece que la diferencia es más sustantiva ¿por qué? porque yo no conozco ninguna experiencia de desarrollo más o menos razonable en la historia de las economías modernas que se haya hecho déjenme ponerlo así de contado no encuentro ningún país que haya dado un salto al desarrollo en materia de producción de tecnología de empleo de distribución del ingreso partiendo digamos de financiar de contado con los recursos que hoy tiene ese crecimiento la mayor parte de los países se ha apalancado ya sea en el crédito en la inversión extranjera para superar ciertos escollos que las economías se encuentran normalmente Macri tenía esa oportunidad tenía la oportunidad de por ejemplo ir al mercado internacional de capitales buscar 10 mil millones de dólares invertirlos en vaca muerta un pozo en vaca muerta tarda dos años en empezar a producir y entonces por ejemplo superar la restricción energética que Argentina tenía financiado con deuda externa una deuda externa que en este ejemplo en particular si obviamente si el costo del financiamiento así lo permitía tenía sentido económico ¿por qué? porque uno tenía un recurso hundido abajo de la tierra que le permitía además ahorrar una cantidad muy importante de dólares pero que era muy costoso de explotar y que además requería de dólares para poder ser explotado ¿por qué? porque el equipamiento que se usa para explotar un recurso como el que está en vaca muerta en general es importado entonces si uno no tenía los dólares es como que tenía una fuente potencial de dólares en el futuro hundida bajo la tierra pero en el momento nada bueno ¿cuánto costaba hacer un salto en vaca muerta? 10.000 15.000 millones de dólares fíjense los números que estoy diciendo ¿cuánto cuesta construir dos represas energéticas que me permitan producir energía con agua dos empresas hidroeléctricas grandes 6.000 millones de dólares fíjense estoy diciendo que con 15.000 más 6.000 21.000 millones de dólares Argentina superaba su restricción energética por por lo menos no quiero exagerar 10 años bueno lo que pasó es que el primer año Macri tomó 30.000 millones de dólares el segundo año tomó 35.000 millones de dólares el tercer año obviamente el mercado internacional de capitales cuando vieron que esos dólares no fueron a vaca muerta no fueron a represas eléctricas etcétera el mercado internacional de capitales dijo no hay más bajo el martillo y ahí arrancó la crisis de 2018 no me quiero extender en esto pero me parece un punto importante para entender que Argentina cuando llegó a la pandemia cuando llegó a la pandemia lo que le pasó es que después de una crisis de deuda como la que tuvimos en 2018 2019 nos encontramos con que no podíamos ir a pedir plata prestada para sortear la pandemia porque obviamente estábamos con una deuda en default no podíamos pedirle plata al FMI porque evidentemente teníamos un crédito enorme tomado con el FMI y tampoco teníamos plata ahorrada en el Banco Central con lo cual lo único que quedó para sortear la pandemia fue imprimir pesos fue emitir esto es muy importante porque cuando uno compara el efecto que la pandemia tuvo en la economía argentina y se da cuenta que Argentina después de Perú es la economía que más cayó en la región esa caída esa intensidad de la caída tiene mucho que ver con la capacidad que tuvo Argentina de implementar un paquete económico que morigerara los efectos de la pandemia y el tamaño de ese paquete económico estuvo determinado por los recursos que la economía argentina tenía cuando llegó la pandemia quiero poner este punto bien claro para que se entienda por qué nos caímos 10% y por qué recién ahora estamos empezando a recuperar los niveles de actividad de prepandemia la actividad económica se contrajo 10% básicamente porque hoy ya lo sabemos cuando hubo que implementar cuarentenas eso le pegó negativamente a la actividad económica la gente se quedó en su casa no gastó fundieron los restaurantes fundieron los comercios solo siguieron trabajando las actividades esenciales ahora fíjense en 2020 cuando uno mira qué hizo por ejemplo Brasil un Brasil cuyo presidente decía que la pandemia no existía o qué hizo Chile tanto Chile como Brasil implementaron paquetes de ayuda económica que si uno los mide de acuerdo al tamaño de esas economías para no hacer macanas porque obviamente en Brasil es 10 veces la población de Argentina pero si uno los mide relativo al tamaño de esas economías esos paquetes económicos fueron entre dos y tres veces más grandes que el paquete económico que implementó Argentina por eso Brasil y Chile cayeron menos de la mitad de lo que cayó Argentina y se recuperaron antes y más rápido podemos discutir un poco Chile donde claramente apostar a una vacuna que terminó teniendo poca efectividad generó no pocos problemas en materia de pandemia se acuerdan que acá Argentina se hablaba de la cuarentena más larga del mundo todo mentira Chile tuvo una cuarentena mucho más larga que Argentina y hoy está volviendo a tomar restricciones producto de que tiene vacunada buena parte de la población con una vacuna que lamentablemente tiene 50% de efectividad pero digo en términos de ayuda económica la diferencia fue importante o sea lo que quiero decir en castellano es que un pobre de Chile o un pobre Brasil la pasaron mejor en pandemia que un pobre de Argentina eso fue parte del problema de la cantidad de recursos con la cual llegamos a enfrentarnos a este hecho inédito digamos exótico que fue la pandemia miren déjenme decirles un número que me acuerdo muy bien me voy a ir en la comparación obviamente al otro extremo me voy a ir al otro extremo vamos a agarrar de ejemplo lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Estados Unidos acuérdense 20 de marzo entramos en cuarentena y era algo que pasó en todo el mundo por ejemplo en Estados Unidos en el 20 de marzo ya también estaban en una cuarentena muy estricta voy a agarrar el ejemplo que me acuerdo de memoria imagínense una persona que vivía en Moreno que todos los días iba a trabajar a Puerto Madero de de Bachero supongamos en un restaurante esa persona en promedio en Argentina tenía un ingreso de bolsillo marzo del 2020 ¿no? de 30.000 pesos 30.000 pesos por mes se llevaba a su casa esa persona uno de los trabajos peores remunerados de Argentina ese mismo Bachero el que lava copas platos etc en un restaurante en Nueva York supongamos en Manhattan tenía un ingreso de bolsillo de 800 dólares ¿sí? 800 dólares depende del caso a los dos el gobierno le dijo te quedas en tu casa con lo cual la pregunta es de qué vivían bueno el gobierno de Argentina dispuso del IFE un ingreso se acuerdan de 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 10.000 pesos pero que se pagaba cada dos meses con lo cual en realidad eran digamos 5 lucas por mes el gobierno de Estados Unidos le dio un cheque a esa persona por mes durante 6 meses consecutivos de 1200 dólares entonces ocurría la paradoja de que el bachero de Estados Unidos decía viva la pandemia y de que el bachero de Moreno que trabajaba en Puerto Madero decía la pandemia me está matando de hambre literalmente literalmente ahí se explica por qué Amazon en Estados Unidos festejaba porque a esa persona que cobraba 800 dólares y pasaba a tener un cheque de 1200 decía bueno che buenísimo me puedo comprar un televisor en Argentina en Argentina esa persona pasó a estar abajo de la línea de indigencia abajo de la línea de indigencia ahora lo que digo es no todos nos hicimos más pobres en pandemia y esa es una paradoja de la desigualdad que afecta al mercado de trabajo argentina y a la Argentina en general ¿por qué? porque mientras el bachero Puerto Madero que cobraba 30 lucas se tuvo que quedar y recibió 10 por mes agarren a un cajero que está bajo el gremio bancario con un salario convenio todos los derechos laborales etcétera el cajero de un banco que tiene la protección de un sindicato en marzo del 2020 tenía un salario de bolsillo de 100.000 pesos por mes no iba a trabajar al banco y como no iba a trabajar al banco no circulaba por las calles se ahorraba 4.000 pesos de nafta 6.000 pesos de comidas afuera porque tenía que comer todos los días cuando iba al banco se ahorró sus vacaciones entonces a esa persona estimaciones nuestras le empezó a sobrar entre 20 y 25.000 pesos en algunos casos 30.000 pesos por mes de ingreso que no gastaba los economistas lo llamamos ahorro forzoso eso fue lo que explicó que por ejemplo nunca en la historia de la Argentina se vendieron tantos colchones nunca se vendieron tantos muebles nunca se vendieron tantos aparatos electrónicos ¿por qué? porque esa persona que decía che ahora comemos todos los días en casa gastamos la mitad ¿sabes qué? vamos a cambiar el plasma vamos a cambiar el sillón vamos a cambiar el colchón mientras había casas que se reacomodaban a nuevo y los chicos estudiaban por Zoom y le comprábamos una tableta al chico para que pudiera hacer la clase por Zoom cambiamos la computadora mejorábamos la condición de internet nos acostábamos en un colchón más cómodo otra parte de la población cuando aparecieron los números el 40% no tenía una buena conexión a internet tenía un solo celular no tenía con quien dejar a los chicos y no llegaba a cubrir el ingreso monetario para cubrir el ingreso calórico de una familia digo con paradojas que en un momento paradojas horribles ¿no? donde en un momento por ejemplo se rehabilitó la posibilidad de que las trabajadoras digo trabajadoras porque en su mayor 99% son trabajadoras que las trabajadoras de casas particulares volvieran a su actividad o sea pudieran volver a limpiar casas pero las escuelas estaban cerradas entonces muchas de esas trabajadoras que además son jefas de familia tienen menores a cargo no podían ir a trabajar porque no tenían con quien dejar a los chicos entonces lo que digo es que la pandemia fue un gran amplificador de la desigualdad un gran amplificador de la desigualdad ¿sí? de hecho las métricas entre el ingreso de los que más ganan y el ingreso de los que menos ganan retrocedieron en un solo año el equivalente a cuatro años en el 2020 la desigualdad que venía bajando en Argentina que se estancó con Macri en los primeros dos años y que subió en los últimos dos años de Macri retrocedió cuatro años ¿sí? retrocedió cuatro años nos hicimos mucho más desiguales en ese marco Argentina le toca en vez de pensar qué recursos utiliza y de qué manera para recuperarse más rápido la pandemia le toca arreglar dos problemas enormes el primero ya arreglado el default la cesación de pagos con los acreedores privados el segundo todavía no arreglado el acuerdo con el fondo el acuerdo con el fondo ya lo habrán escuchado cuya magnitud es desde cualquier punto de vista demencial demencial tiene ningún sentido el crédito que tenemos con el fondo imagínense que tenemos le debemos al fondo lo mismo que el fondo puso para arreglar la pandemia en el mundo así de grande es el crédito que tenemos con el fondo en lo que para mí pero me juego la cabeza esto sin lugar a duda va a ser caracterizado cuando pase un poquito el agua bajo el puente como el error económico del siglo 21 como el error económico del siglo 21 ese crédito que ahora como siempre pasa en la historia lamentablemente le toca arreglarlo al gobierno que no lo pidió le toca arreglarlo al gobierno que no lo pidió es así de es así de claro acá es donde me parece que realmente estamos en la en la encrucijada que hoy nos toca discutir y quiero ir a a unos números muy muy concretos a ver yo siempre digo que por suerte la gente no es macroeconomista la gente no es macroeconomista pero a mí que me toca digamos especializarme en esta disciplina y quiero ser muy concreto en esto cuando nosotros veíamos cómo estaba el bolsillo de la gente al momento de ir a votar en la primaria y lo comparamos con las últimas primarias que hubo en Argentina acuérdense que Argentina tiene primarias desde 2011 si uno comparaba el poder adquisitivo del salario el poder adquisitivo de las jubilaciones el consumo en los supermercados la venta de autos la venta de casas la tasa de empleo la tasa de desempleo el bolsillo llegó en la peor situación desde que hay paso en la Argentina la peor la peor déjenme ponerles un número para que uno entienda de qué está hablando vamos hace dos meses un mes antes de la paso un mes antes de la paso una persona que trabajaba en el sector privado de la Argentina se llevaba al bolsillo en promedio sector privado estoy agarrando salarios altos se llevaba en promedio 85 mil pesos 85 mil pesos déjenme ir para atrás con ese valor pero en plata de poder adquisitivo constante o sea ajustado por inflación para que se pueda comparar una persona hace dos meses ganaba 85 mil pesos ¿cuánto ganaba en poder adquisitivo constante cuando fueron las primarias de Macri en 2019 ¿cuánto ganaba 89 mil ¿cuánto ganaba en las primarias de 2017? 102 mil ¿cuánto ganaba en las primarias de 2015? 112 mil ¿se dan cuenta que la capacidad adquisitiva del salario pasó de 112 mil pesos a plata de hoy en 2015 a 85 mil hoy? entonces si me permiten a mí una interpretación bastante economicista del salario del resultado electoral obviamente el frente de todos no pudo cumplir con sus promesas de carácter económico uno diría porque hubo una pandemia chocolate por la noticia pero que la gente está peor hoy que cuando fue a votar el frente de todos por supuesto en el medio hubo una pandemia clarísimo pero me parece que la paciencia y la necesidad no tienen tanta comprensión como los macroeconomistas que ponderamos miramos analizamos etcétera entonces ahora la pregunta es bueno ok listo pasó eso ¿cómo salimos de este despelote? vamos a tratar de cerrar con este punto a ver ¿cómo salimos de este despelote? quiero ser bien claro en esto quiero ser bien claro en esto hay una discusión que es ética y moral y hay una discusión que es económica la ética y moral me la voy a olvidar en el siguiente en el siguiente sentido no me importa quién tiene la culpa estamos acá no me importa quién tiene la culpa tengo una posición de quién tiene la culpa Macri no tengo dudas de eso pero me quiero concentrar de acá para adelante de acá para adelante entonces de acá para adelante tenemos el lastre del acuerdo con el fondo ¿hay que arreglar con el fondo? ¿no hay que arreglar con el fondo? miren les voy a decir mi consideración al respecto no sé cómo hacer para que la economía argentina esté mejor si defaulteamos con el fondo no sé cómo hacerlo quiero decir esto porque hay muchos compañeros discutiendo estas cosas muchos compañeros y compañeras discutiendo estas cosas con los cuales yo me peleo en privado en público porque realmente creo que lo mejor que le puede pasar a una persona que hoy la está pasando mal en cualquier parte de la Argentina estoy seguro que lo mejor que le puede pasar no es que no tengamos un acuerdo con el fondo ¿quiere decir eso que firmamos un acuerdo con el fondo y llueven las inversiones? no, eso es otro modelo otro gobierno otro eslogan otra mentira vamos a cerrar un acuerdo con el fondo y al otro día no va a pasar nada nada no van a llover las inversiones no va a bajar el dólar paralelo no va a bajar la inflación no va a subir el empleo de lo que estoy seguro es de que si no cerramos con el fondo al otro día va a subir el dólar va a subir la inflación va a subir la pobreza y va a bajar el empleo es la que toca ¿es culpa nuestra? no ¿nos toca arreglarla? sí si no la arreglamos ¿vamos a estar mejor o peor? en mi opinión técnica fundamentada peor por eso digo cuanto antes arreglemos ese lío más fácil empezar a trabajar para adelante ahora ¿cómo salimos de este lío para adelante? ¿cómo salimos de este lío para adelante? miren hay una cuestión que me parece central para entender esto sin dólares no vamos a poder crecer sin dólares no vamos a poder crecer hay que buscar una fuente de dólares que nos permita financiar un crecimiento de 3 4 5% anual durante muchos años consecutivos de manera tal de empezar a poner las condiciones necesarias necesarias no suficientes para generar empleo para reducir la informalidad para reducir la pobreza no estoy diciendo que con el crecimiento alcanza estoy diciendo que sin el crecimiento no se puede cuando yo veo a los dos lados de la grieta que unos dicen que hay que bajar los impuestos al trabajo para generar empleo y que otros nos decimos que hay que transformar los planes sociales en empleo lo que digo es están los dos equivocados si no logramos que esta economía empiece a crecer margarita a los chanchos eso no va a pasar y para crecer necesitamos de un combustible muy concreto que son unos billetes verdes que tienen a Washington en el medio porque con eso se pagan los tornillos los bienes de capital los insumos que necesitamos para que la economía argentina crezca ¿de dónde salen esos dólares? miren la tenemos recontra fácil la tenemos recontra fácil por descarte por descarte vamos a arrancar ¿se lo podemos ir a pedir al mercado financiero internacional? no porque los acabamos de faltear hace 14 minutos ¿se lo podemos ir prestado al Fondo Monetario Internacional? no ya le debemos 47.000 suficiente lío tenemos con deberle 47.000 ¿los tenemos adentro del banco central y los podemos usar? no las reservas están en mínimos históricos entonces ¿dónde podemos conseguir los dólares? hay dos fuentes una fuente futura una fuente presente la fuente futura son las exportaciones enfatizo que es una fuente futura no se suben las exportaciones en dos minutos es un trabajo complicado Chile tardó 20 años en desarrollar una marca país en materia de vino no es que un día dijo vamos a exportar vino y se comió el mercado internacional del vino tardó 20 años en desarrollar una marca país digo tengo mil ejemplos de ese tipo pero nos tenemos que dar un programa de incremento de exportaciones un programa de incremento de las exportaciones eso quiere decir un programa enfatizo vamos a subir las exportaciones acá 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 cómo lo vamos a hacer y explicarle al que va a exportar cómo lo vamos a hacer y quiero explicar algo el que va a exportar es un empresario del sector privado dije que iba a dejar de lado las discusiones éticas y morales ese empresario debe haber fugado plata debe tener una cuenta en el exterior y seguramente debe haber votado otro gobierno necesitamos que exporte más necesitamos que exporte más la segunda fuente no es una fuente de dólares futura sino que es una fuente de dólares presente es la enorme cantidad de dólares en blanco ni quiero hablar de los negros declarados formales legales que los argentinos tenemos en nuestro poder pero afuera del sistema financiero de Argentina y eso quiere decir un dólar en el cajón de la mesita de luz o quiere decir un dólar declarado ante la FIT pero en una cuenta en un banco de Uruguay o de Brasil o de Hong Kong o de donde ustedes quieran Argentina tiene 250 mil millones de dólares de ese tipo de dólares dólares en manos de argentinos declarados en blanco pero no en los bancos de Argentina o en las cajas de seguridad o en los colchones o en la mesita de luz o en los bancos de afuera 250 mil millones de dólares es medio PBI no es moco de pavo 250 mil millones de dólares dije que para desarrollar vaca muerta necesitamos 15 mil dije que dos centrales eléctricas valen 6 mil tenemos 250 mil la pregunta es cómo hacemos para que vengan entonces acá de vuelta voy a argumentar por qué hago de lado las consideraciones ético-morales alguno estará diciendo para sus adentros no van a venir porque son garcas sería una cantidad demasiado enorme de garcas y ahora explico por qué miren Adam Smith decía Adam Smith decía en una frase que es bastante conocida que no es de la benevolencia del panadero de donde uno puede estar seguro que mañana cuando vaya a la panadería va a encontrar el pan en la panadería sino que es de su egoísmo que es de su egoísmo entonces lo que creo es que esos 250 mil millones de dólares pueden tener un montón de comportamientos mezquinos desestabilizadores en muchos momentos del tiempo etcétera 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 pero también estoy seguro que los que lo tienen responden a cierta racionalidad económica porque evidentemente entienden cómo funciona el mundo evidentemente 2 más 2 le da 4 porque pudieron acumular esa cantidad de dólares si fueron unos tarados mentales bueno no hay muchos muchas personas en el mundo que acumulan dólares siendo estúpidas en términos de cómo funciona el sistema económico internacional más bien lo entienden y más o menos van haciendo la cuenta y más o menos van haciendo negocios que le permiten tener más cantidad de dólares al final del negocio que al principio entonces lo que quiero decir es que nosotros no estamos poniendo las condiciones de razonabilidad para que esos dólares vuelvan a la Argentina y les quiero dar dos ejemplos les quiero dar dos ejemplos ¿por qué? porque para mí este es un punto muy importante muy importante porque hay un montón de compañeros y compañeras que tienen la tesis de que todos los problemas que tenemos los argentinos es porque Argentina es una tierra de garcas lo quiero decir con todas las letras lo cual desde el punto de vista teórico es una ganzada porque esa tesis dice que Argentina está como está porque está llena de argentinos y en cambio Brasil está como está porque está llena de brasileros está autológica la tesis o sea no es que un profesor de macroeconomía mío decía debe ser el agua debe ser que acá el agua que tomamos nos hace fugar dólares el agua que tomamos nos hace subir los precios el agua que tomamos nos hace generar informalidad laboral el agua que tomamos nos hace tener cuentas offshore que hay un montón de gente con la cual no comparto ningún tipo de alineamiento estoy de acuerdo pero en masa y que se lleve impuesto un país yo tengo una explicación un poquito más marxista del fenómeno me parece que es la economía no es la psicología de los empresarios de los ahorristas o de los familiares de cualquiera de nosotros que compran dólares porque para el sistema financiero es lo mismo a qué voy en Argentina hay inflación porque hay concentración muchachos en todo el mundo hay concentración y un montón de países tienen más concentración que Argentina y menos inflación déjenme ponerle dos ejemplos cuando uno escucha esta discusión en los asados dicen acá son los argentinos vos vas a Brasil y la gente no piensa en dólares en cambio el argentino piensa en dólares siempre es verdad ahora la explicación es cultural hay una especie de gen brasilero que te hace amar el real y hay otro gen argentino que te hace amar los dólares fíjense la explicación se va a cualquier lado es darguñana la explicación no tiene ningún sentido no es la economía déjenme hacer una cuenta bien sencilla una cuenta bien sencilla agarremos un brasilero y un argentino démosle 100 dólares a cada uno regalémosle 100 dólares a cada uno en el año 1996 1996 1996 le damos 100 dólares a un argentino a un brasilero le decimos al argentino che agarra los dólares compra pesos depositalos en el banco en un plazo fijo y cada vez que vence el plazo fijo renovalo y no hagas más nada y agarramos al brasilero le decimos agarra los 100 dólares comprar reales depositalos en el banco en un plazo fijo y cada vez que vence el plazo fijo renovalo año 1996 vamos hoy y le decimos al brasilero che agarra el plazo fijo cancelalo llévate todos los reales compra dólares y decime y decime cuántos tenés en el bolsillo respuesta 600 dólares tenía 100 dólares hizo la inversión financiera más estúpida en la faz de la tierra que es por un plazo fijo en moneda nacional hoy tiene 600 vamos al argentino ¿saben cuánto tiene? 50 el argentino que apostó al peso o sea el argentino que no agarró los pesos compró dólares y lo dejó en el cajón de la mesita de luz o se lo llevó a una cuenta en Uruguay o lo dejó en una caja de seguridad le sacamos la mitad de su riqueza no es que los argentinos piensan en dólares porque son cipayos vendepatria fugadores desestabilizadores antiperonistas gorilas es absoluta racionalidad económica no puede ser que ahorrar en pesos sea un acto patriótico tiene que ser un acto de racionalidad económica a este país lo van a sacar adelante los especuladores no los patriotas quiero decirlo obscenamente porque si no estamos tratando de que la ley de gravedad funcione al revés ahora hay brecha ahora hay brecha hay un dólar que vale 200 hay un dólar que vale 100 uno dice olvídate eso es para que hagan dulce de leche los especuladores y los argentinos somos los reyes de la especulación entonces hay un montón de trucos para sacarle de dólares a 100 al banco central y venderlos a 200 ganarse la diferencia y uno diría bueno eso pasa en Argentina porque Argentina está lleno de garcas miren déjenme darles este otro ejemplo se acuerdan no hace mucho que había coleros en las casas de cambio en Florida que te prestaban el DNI para comprar los 200 dólares que te dejaba el banco central se daban vuelta esos 200 dólares y los vendían en el blue se acuerdan todas esas cosas de que sale en el diario etcétera bueno déjenme traer un ejemplo no muy lejos en la historia de otro país de otro país me voy a Islandia Islandia no sé si alguno tiene Netflix vieron que hay un montón de series ahora hay un montón de series policiales de islandesas digamos que no sé va el policía persiguiendo un ladrón se pone el semáforo en rojo el tipo frena espera el semáforo cuando se pone en verde arranca o sea Islandia un país donde la gente no tira los papelitos en la calle vieron que uno dice no vas a Islandia no te das cuenta cruzas mal frena todo el tránsito Islandia un país donde se cumplen todas las normas país nórdico culturalmente muy distinto a Argentina muy respetuoso a las instituciones muy respetuoso a las normas año 2008 explota la famosa crisis de las hipotecas norteamericanas la crisis la crisis de la subprime Islandia tenía era una de las economías que más dinero especulativo había recibido en el ciclo que va entre el año 95 y el año 2008 se meten un montón de capitales especulativos a Islandia cuando ocurre la crisis financiera salen en manada Islandia no tiene euro tenía coronas genera una devaluación corona contra euro quiebra el sistema financiero islandés un 2001 acá quiebra el sistema financiero islandés Islandia cuando ve que todos los capitales están yendo que hace pone un cepo le dice a los islandeses no se puede comprar más euros en Islandia es el euro acá es el dólar en Islandia la moneda dura y de referencia es el euro pone un cepo islandés que empieza a pasar son todos islandeses no es que le mandamos un millón de argentinos para desestabilizarlo son todos islandeses que empieza a pasar principal producto de exportación de Islandia la pesca obviamente los barcos Islandia es una isla están los barcos pescan y exportan pescan con bandera islandesa se pone un cepo se arma brecha hay un valor hay un tipo de cambio oficial corona euro supongamos de 70 coronas por euro hay un tipo de cambio paralelo corona euro de 150 coronas por euro que hacen los barcos de Islandia los que pescan cambian la bandera dicen no este barco es español para hacer que cosa para no liquidar los euros al banco central de Islandia les suena hay dólar paralelo los exportadores no quieren liquidar los dólares bueno hay dólar paralelo en Islandia lleno de islandeses toda gente seria que no tira papeles en la calle se arma brecha los exportadores no te liquidan los dólares pero temen un minuto más les prometo que vale la pena cuando se arma ese espelote Islandia dice bueno che pero hay acá un montón de gente que tiene familia en Europa que tiene que viajar por negocios pim pum pam no podemos poner un cepo tal que no se puede comprar ni un euro entonces de vuelta quebró el sistema financiero era el 2001 era el 2001 o sea corralito corralón toda la toda la parafernalia encima entonces el banco central de Islandia dice bueno vamos a una cosa cada islandés que tenga un pasaje para viajar a Europa le vamos a vender una cantidad de euros para que se pueda manejar en Europa se acuerdan como cuando entramos a la AFIP nos íbamos a Uruguay entramos a la AFIP che me voy tanto de Uruguay cuántos dólares me vendés bueno Islandia lo pone dice no no vamos a hacer 100 euros por día pero tenías que tener el pasaje los islandeses que son toda gente honesta que paran los semáforos en rojo y que no tiran papeles en la calle ¿saben lo que hacían? compraban el pasaje low cost más barato a Europa con eso iban y se compraban sus euros y no se tomaban el avión como la brecha era tan grande te viajabas a Europa por 50 euros la cuenta daba bien entonces los islandeses se argentinizaron o el esquema económico de incentivos hizo que hicieran ante los mismos incentivos económicos lo mismo que haría un argentino es lo segundo no es la cultura es la economía yo tenía un profesor que decía vieron que en Alemania los empresarios alemanes la industria alemana toda de punta toda ejemplar tenía un profesor que decía vos traes un empresario alemán lo pones a trabajar en Argentina a los dos meses está comprando dólares es la economía gente es la economía si nosotros ponemos los incentivos económicos todo al revés vamos a tener inflación fuga de capitales brecha liquidación de exportaciones el banco central perdiendo dólares etcétera etcétera entonces yo creo que obviamente esto no quiere decir que siempre hay algún vivo que el estado tiene que controlar que si alguien tiene una cuenta no declarada la AFIP le tiene que hacer una causa que si alguien se va de la norma el banco central lo tiene que penalizar o la AFIP lo tiene que penalizar pero lo que digo es que si tenemos una brecha de 100% no podemos depender de los honestos y de los patriotas nos va a llevar puesta la economía nos va a llevar puesta la economía entonces ¿cómo se sale de esto? cierro con esto y ahora ahora venimos a preguntas comentarios puteadas lo que quieran ¿cómo salimos de esto? lamentablemente vamos a tener que tener un acuerdo con el fondo y en esto quiero ser bien claro para mí es un error decir que el acuerdo con el fondo nos va a llevar al paraíso hay que explicarle claramente a la sociedad que el acuerdo con el fondo es un lastre que nos dejó Macri y que lamentablemente en el sistema financiero internacional que rige el capitalismo en el mundo estar afuera del fondo es equivalente a tener un bloqueo financiero estar afuera del fondo es equivalente a tener un bloqueo financiero es equivalente a que si querés importar vacunas el sistema internacional de pagos no te permite acursar los pagos de importaciones de vacunas eso es estar afuera del fondo si alguno acá cree que no acordando con el fondo vamos a tener más vacunas más insumos más producción más empleo ok me cuenta como es yo no lo veo obviamente lo que le exijo al gobierno que voté es que negocie con el fondo con el cuchillo entre los dientes yo no quiero un gobierno que se vaya a Washington y en 48 horas tenga un acuerdo ya lo vi a ese gobierno así no fue pero estar afuera del sistema financiero internacional de pagos me parece un error me parece que es algo que la economía va a sufrir y me parece que es algo que cuando Néstor y Cristina tuvieron que decidir si lo hacían o no lo hacían en el año 2004 decidieron que no lo hacían que le pagaban al fondo porque defaultear con los organismos internacionales era estar afuera del mapa hoy nos toca una mucho más difícil porque algunos dicen bueno pero Néstor le pagó el fondo claro pero le debía 9 mil millones de dólares ahora le debemos 50 mil traigan 5 Néstor y le pagamos el fondo o sea pongamos la soja en 2 mil dólares y le pagamos el fondo pero vale 470 la soja no vale 2 mil dólares es la que toca me gusta no me gusta creo que es el error económico del siglo ese acuerdo nos tiene que permitir acortar la brecha a medida que acortemos la brecha las exportaciones van a empezar a subir porque muchos de los que están haciendo la Dislandia van a dejar de tener el incentivo económico para hacerlo ahora si hacemos todo eso nos va a faltar algo que es resolver la inflación nos va a faltar algo que es resolver la inflación y me parece que en esto tenemos que ser muy claros Argentina tenía periodos de inflación que en general eran periodos que tenían inflación y aumento de la pobreza inflación y aumento de la desigualdad inflación y caída del poder adquisitivo del salario si hay algo que caracteriza a la inflación del año 2008 al año 2015 es que hubo inflación con reducción de la pobreza y es que hubo inflación con incremento del poder adquisitivo del salario ahora eso era una inflación de 25 que también había que pelear para bajarla pero que uno si la iba buscando la vuelta la podía ir la podía ir llevando tal vez habría que haberlo intentado con más ímpetu pero era un tipo de inflación distinta a esta que de 50 anual que te come a esta inflación que lo que hace que la paritaria queden cortas a esta inflación que hace que los ingresos de los sectores informales queden cortos a esta inflación que nos está destruyendo la economía argentina tenemos una ventaja ya sabemos cómo no se baja la inflación emitiendo cero no se baja la inflación ahora emitiendo infinito tampoco yo quiero tratar de salir de las discusiones de blanco negro que por ahí están bien para una chicana para un café para un asado pero hacer economía es un poco más difícil entonces en esto sí creo que vale la pena discutir la necesidad de un acuerdo político simplemente por la siguiente cuestión yo tengo el diagnóstico que de la inflación de Argentina no se sale rápido y que si se quiere salir rápido va a ser muy costoso muy costoso en términos de aumento del desempleo muy costoso en términos de recesión económica y eso obviamente no lo queremos entonces si de la inflación vamos a salir de a poco y va a llevar tiempo porque además el último que dijo que resolver una inflación de 25% le iba a llevar nada más que 4 años nos dejó con 50 inflación entonces si va a llevar más de 4 años necesariamente algunos de los lineamientos del programa económico tienen que cruzar la grieta necesariamente si uno quiere aterrizar esta economía despacio algunos de esos lineamientos de ese aterrizaje tienen que cruzar la grieta ¿por qué? porque si los que toman decisiones económicas todos los días saben que si en 2023 cambia el gobierno cambia el programa inflacionario cambia el acuerdo con el fondo cambia la política cambiaria cambia la política monetaria cambia la política fiscal no van a tomar las decisiones que necesitamos que tomen para que ese programa funcione para que ese programa funcione entonces mi impresión es que algunas patas del programa antiinflacionario algunas patas del programa de estabilización algunas patas del programa de baja de la brecha cambiaria tienen que cruzar la grieta si no estamos destinados al fracaso porque los agentes económicos van a decir una cosa muy básica ¿sabes qué? aguantá dos años que después cambia quiero aclarar en dos años si cambia van a empezar a decir aguantá dos más que cambia de vuelta porque estamos sin encontrar el agujero en el mate hace un par de gobiernos en Argentina pero me parece que nos guste o no nos guste lo mejor para mejorar la situación de las mayorías es tratar de ir encontrando esos acuerdos básicos que no son sencillos que yo no creo en la lógica de nos sentamos en una mesa y nos ponemos todo de acuerdo no, nos sentamos en una mesa y nos peleamos y nos pegamos hasta que encontremos dos o tres diagonales que nos permitan garantizar ciertas políticas económicas que nos convienen a todos sobre todo el resto vamos a ir teniendo diferencias y son sanas que existan ahora no podemos estar cuatro años para un lado y cuatro años para el otro porque este juguete que nos encanta que es la economía argentina lo rompimos y atrás de romperlo llegó una pandemia entonces necesariamente necesitamos un poco estirar el horizonte de la política económica porque si no estamos atrapados en estas asociaciones que la verdad nos han dejado bastante bastante golpeados dicho esto y no queriéndome extender más si quieren hago un parate acá y escucho obviamente preguntas inquietudes lo que tengan para lo que tengan para traer a la mesa gracias bueno Emanuel la verdad que muchísimas gracias dijiste unas cuantas cosas fuertes que uno se queda está pensando pensando y creo que este tema del acuerdo político que si cerraste con el que cerraste me parece que es un tema muy central el tema de tener dólares hablaste del fondo monetario de las exportaciones y de los dólares en el banco que están afuera no quedó claro para nada por qué la gente los traería salvo que se cierra la brecha pero te voy a comentar algunas preguntas que tenemos empecemos por las más específicas sobre exportaciones ¿por qué crees que se traban las exportaciones? ¿cuál es el tema alrededor de eso? y hay una pregunta que hizo Ignacio León sobre cerrar las exportaciones de maíz carne cuando lo que se necesita son dólares no sé son un poco específicas pero quizás está muy bien la pregunta mira empecemos por eso porque después hay algunas preguntas sobre el futuro totalmente a ver igual la pregunta de las exportaciones es un poco una pregunta sobre el futuro yo creo que pasa lo siguiente Alberto a mí yo soy de los que tienen una muy buena consideración del periodo de industrialización que inaugura el peronismo en el 45 yo no creo que ese modelo estuvo errado porque además cuando uno va estudiando las experiencias de los países en ese periodo en el periodo de la posguerra etcétera tampoco es que la sustitución de importaciones fue un invento de Perón o sea había una lógica internacional de industrializar de ganar grados de autonomía que los países que lograron no interrumpir esos procesos y acá los interrumpimos en dos momentos no de casualidad con dos golpes de Estado los países que lograron no interrumpir esos procesos hoy miran a Argentina desde arriba hoy miran a Argentina desde arriba entonces a mí me parece y acá hago casi te diría hasta una autocrítica de la profesión o incluso de la propia política que es que yo creo que los economistas argentinos de la tradición obviamente heterodoxa periodista nacional y popular llamarla como quieras tenemos argumentos y elementos teóricos en los cuales nos hemos formado en un programa de industrialización y por ende de exportaciones que está pensado para el siglo XX y estamos en el siglo XXI entonces creo que hoy no nos hemos dado una discusión sobre qué matriz productiva pensamos que podemos tener y queremos tener a ver hoy la industrialización tipo siglo XX es imposible la industrialización tipo siglo XX era autarquía era arrancás con las industrias livianas y sustituís chucherías después te vas a las industrias pesadas y sustituís todo hoy usted piensa en que Argentina puede sustituir desde el primer componente hasta el último celulares autos ropa no podemos entonces tenemos que entender dónde nos insertamos en esta nueva lógica de además cadenas globales de valor donde las empresas en general planifican más que los países y donde en realidad los países son como eslabones de cadenas de producción ejemplo uno dice China salario barato no existe más China salario barato de hecho la producción manufacturera de China está terciarizada en la periferia asiática China hoy es un país de salarios en dólares crecientes a dos dígitos anuales y que se está quedando con la tecnología no están los talleres textiles en China están en Vietnam están en Malasia entonces creo que ahí hay que darnos una discusión yo francamente es la primera vez y lo digo de vuelta como una autocrítica que veo a un equipo económico discutiendo eso con mucha seriedad con mucho laburo obviamente con el golpazo de la pandemia que es el equipo de Matías Culfas a mí me parece que hay una discusión súper interesante de qué tiene que hacer Argentina claro que cuando arrancaron a gestionar se tuvieron que ponerle a pagar el sueldo a todas las empresas porque cayó una pandemia con lo cual nos decía ¿qué vamos a exportar? y la respuesta era pagar el sueldo a las empresas que si no funde la economía eso fue toda la etapa de la ATP de la pandemia pero creo que hoy empezamos a ver cosas que a mí me resultan interesantes que obviamente arman discusiones muy complejas sobre ciertas contradicciones o sea Argentina claramente tiene una ventaja en recursos naturales y claramente hay una colisión de la agenda de exportación de recursos naturales con la agenda ambiental bueno hay que laburar Argentina claramente tiene la posibilidad de sumar unos 6 mil millones 6 mil millones de dólares de exportaciones de carne ahora si alguien piensa que vamos a sumar esos 6 mil millones de dólares y la carne va a estar barata si uno lo hace así tipo de libre mercado es mentira hay desde que yo me formé en economía que está lo que se llama la paradoja de la vaca cuál es la paradoja de la vaca que vos para producir más vacas al principio tenés que reducir la oferta de vacas porque la cómo se aumenta la oferta de vacas bueno viene el toro le guiña el ojo a la vaca y hace la chanchada entonces al principio en vez de mandar a la vaca a que sea oferta de carne discúlpense en algún vegetariano algún vegano en el auditorio pero funciona así uno la retiene cuando la retiene ¿qué pasa? sube el precio entonces tenemos un problema habrá que partir la vaca a la mitad y decir esta carne es para los argentinos esta carne es para los chinos es una discusión que hay que dar económica y también cultural ok el bife chorizo se lo llevan los chinos bueno ¿nos bancamos que el bife chorizo valga 2000 mango el kilo? bueno es una discusión para dar pero creo que si nunca nos ponemos a dar esa discusión de cara a la sociedad diciendo muchachos tenemos que exportar hay una oportunidad con los chinos la tomamos o la dejamos si la tomamos es así el asado más o menos los cortes milanesa más o menos el lomo el ojo y el bife chorizo va a estar carísimo va a haber un montón de dólares y con ese montón de dólares un montón de compatriotas van a conseguir empleo pero cuando vas a la carnicería te vas a acordar de los chinos me parece si no nos damos esa discusión si no nos damos la discusión de vaca muerta si no nos damos la discusión de litio difícilmente vamos a salir de este de este embrollo difícilmente vamos a salir de este embrollo entonces me parece que ahí necesitamos una agenda productiva porque además la agenda productiva necesariamente va a implicar una alianza con cierta parte de la burguesía nacional porque de vuelta exportar no es una cosa que se hace de la noche o de la mañana requiere de una estrategia mucho más de mucho más largo plazo yo la verdad hacía mucho tiempo que en el peronismo no veía trabajar a alguien con la seriedad que hoy veo al equipo Matías Kulfas espero que que puedan profundizar en esa en esa senda que están muchas gracias muy claro bueno continuamos con el futuro vamos porque ahí nos estaban preguntando cuánto tiempo resistirá la economía con este nivel de brecha económica y cuáles y cómo serían los incentivos que se te ocurren bueno muy buena pregunta a ver miren a mí me tocó estar en la función pública entre 2011 y 2015 todas las medidas económicas que se tomaron en 2014 tenían como diagnóstico de fondo que con 2014 que con 50% de brecha era imposible que la economía argentina arrancara hoy tenemos 100 yo camino por las paredes porque mi diagnóstico no cambió con 100% es imposible y con 100% lo que va a pasar es que no vamos a poder crecer ¿por qué? porque todo el mundo está trabajando de lo mismo tratando de sacarle dólares al central a 100 para vender los a 200 yo creo que que el acuerdo con el fondo es un primer paso para empezar a estabilizar esa brecha porque obviamente yo ahí creo que el gobierno se ha equivocado en una cosa y de vuelta vuelvo al punto de que a veces nosotros le ponemos contenido ideológico a las herramientas ¿a qué me refiero? ¿ustedes se acordaran que al principio del gobierno Alberto Fernández dijo yo no tengo un plan el que tenía un plan era Macri tener planes de derecha tener planes económicos de derecha claro porque Macri había hecho toda una cuestión del programa económico ¿se acuerdan? los funcionarios iban a Wall Street presentaban unas proyecciones que nunca se cumplían el Banco Central mostraba que la inflación en 2019 iba a ser 5% entonces como que el plan económico es una cosa que uno hace en una presentación para endeudarse y para hablarle al mercado bueno yo acá en la oficina en la sala de reuniones tengo una cajita hermosa de madera con un vidrio arriba adentro hay un librito va un librazo se llama plan quinquenal no es muy de derecha que digamos versión original o sea los planes no son de derecha o de izquierda lo que es de derecha o de izquierda son los contenidos de los planes pero tener un plan a ver ¿cómo vas a bajar la brecha sin un plan? entonces mi punto es si uno después el plan hay que cumplirlo a ver tal vez el grave error del gobierno de Macri era que pensaba que anunciando el plan el plan se cumplía y vos decías no bueno si yo anuncio que mañana voy a volar bueno que no se me ocurra tirarme por el balcón porque con anunciarlo no pasa ahora si yo necesito que el mercado entienda que las empresas entiendan y que los argentinos entiendan que la brecha va a ir para abajo tengo que presentar un programa que tenga componentes que primero uno lo analice y diga che ok si pasa esto pasa esto pasa esto puede ser que la brecha vaya para abajo segundo lo tengo que implementar el día uno no me van a creer el día dos no me van a creer el día tres va a pasar lo primero el día cuatro va a pasar lo segundo el día cinco va a bajar la brecha y el día seis va a haber uno y va a decir che boludo avivemos no va a bajar la brecha hagamos todo lo inverso de lo que estábamos haciendo hasta ahora ese día empezamos a salir del lío no presentar el plan a mí me parece una cosa insólita creo que el gobierno se equivoca de vuelta presentemos un plan nacional y popular presentemos un plan heterodoxo presentemos un plan de izquierda presentemos un plan peronista presentemos un plan frente de todista ahora vamos viendo no quiero aclarar que yo soy de los que le decían a los que reclamaban un plan en el medio de la pandemia yo le decía usted es tanto loco esto es insólito inusitado nadie sabe qué hacer eso va moviendo continuo acá en Estados Unidos en Islandia en Suiza en todos lados ya dejamos atrás a eso vamos a tener ciertos va y ven en nueva normalidad lo que sea me parece que hoy es hora y el gobierno tiene dos años que es tiempo súper suficiente para hacerlo pero tenemos que entender a dónde nos quiere llevar el gobierno después todos los días miraremos está bien está mal salió bien nos salió me parece que seguir navegando sin un plan con una brecha del 100% es autodestructivo bueno creo que estamos llegando al final quedan unos pocos minutos hubo muchos comentarios en general algunas preguntas pero muchos comentarios entre ellos si creías que esto que estás proponiendo lo puede asumir un gobierno un gobierno popular como se hace este plan pero no sé quería darte la oportunidad que dijeras un poco más y le paso la palabra a Alfredo dale yo para cerrar digo al revés creo que esto solo lo puede asumir un gobierno popular ¿por qué? porque muchas veces y yo esto lo he escuchado incluso explícitamente decir bueno acá el único que le puede pedir un sacrificio a la gente es el peronismo con lo cual muchos de los que son de la tesis de que hay que hacer un ajuste dicen no bueno el que puede hacer el ajuste es el peronismo no el macrismo porque pim pum pam a ver yo creo que en el corto plazo es claro que muchos argentinos vamos a tener que hacer sacrificios mi primer punto es no se los podemos pedir a los que menos tienen esos sacrificios mi segundo punto es estar dispuesto a hacer esos sacrificios requiere la credibilidad de que a vos te piden hacer ese sacrificio para que después no se si vos pero tal vez el de al lado esté mejor yo particularmente por mi posición política ideológica y mi experiencia de vida cuando Macri nos pedía el sacrificio no creía que era para después para que después tuviéramos todo mejor me parece que después de una pandemia es claro que el gobierno debería haber dicho miren muchachos toca un tiempo difícil toca un tiempo difícil este es el programa económico y el programa económico no tiene 10% de crecimiento el primer año 10% de inflación el segundo es un despelote es un lío tocó Macri tocó pandemia necesitamos magos en vez de un presidente si queremos crecer 10% el primer año pero me parece que hay que llamar a la gente a esa apopeya y me parece que la responsabilidad política de hacer eso es de este gobierno yo no espero absolutamente nada de un gobierno que chocó la economía y que hoy se pone a dar clase de cómo bajar la inflación y arreglar con el FMI es de locos pero me parece que es una responsabilidad política del gobierno llamarnos a ese programa que tal vez al principio no sea del todo agradable y hay que aprender a hacer política también en momentos donde tocan cosas difíciles la sociedad es lo suficientemente madura para entender dónde nos dejó la pandemia yo creo que es menospreciar a la sociedad pero meterle flores a la vuelta a la esquina creo que al revés creo que la sociedad está esperando alguien que realmente diga che mira toca esta es un despelote pero vamos para allá y en el el para allá es un lugar donde el que hoy está peor es el que primero empieza a salir cuando Alberto dijo los últimos son los primeros yo creo que acertó después cayó una pandemia hay que recuperar eso hay que recuperar primero los últimos pero en un rumbo donde al final todos nos sentamos incluidos ojalá que se pueda dar yo creo que el gobierno tiene con qué tiene el tiempo y tiene los recursos me parece que es un un problema de decisión y de articulación política que evidentemente en esta cosa exótica que es una coalición nos está nos está costando un poquito bueno Emanuel la verdad que muchísimas gracias nos quedamos con esta idea de la necesidad de un acuerdo político de mostrar un programa claro y poder decir en forma transparente los los pro y los contra porque eso es lo que estás diciendo digamos cualquier programa va a tener cosas positivas pero también va a haber problemas y por último y eso es en lo que yo estoy trabajando así que los que están peor son los que más tenemos que cuidar ¿no? eso me parece que es un mensaje importante entonces bueno Alfredo te paso la palabra para que hagas el cierre y la verdad Emanuel te agradecemos mucho muchísimo excelente ideas estarán de acuerdo de desacuerdo pero ahí las dijiste muchas gracias gracias Alberto bueno primero Emanuel quiero decirte que decenas y decenas de comentarios muy pero muy favorables a tu presentación ahí estaba Ana Castellani por ejemplo diciendo excelente Manuel por ejemplo pero no me voy a acordar porque todo el tiempo pasaban los comentarios esa esa labura en serio Alfredo lo mío es cara de pico pero esa está empujando el carro en serio Ana es una amiga y realmente efectivamente ella labura en serio y una cosa que me pareció muy virtuosa porque vos diste tu punto de vista sobre cómo está la economía lo que se puede lo que no se puede y fui y criticaste al macrismo y criticaste al gobierno actual también y lo hiciste de buena manera de buena manera porque vos digo entiendo que tus simpatías están por el gobierno actual no por el macrismo al contrario macrismo lo desfenestraste de primer momento pero la crítica que haces desde adentro verdaderamente es muy muy lúcida muy precisa ojalá te escuchen ojalá te escuchen ojalá te escuchen no te voy a decir ojalá en nombre de ministro de economía porque no sé si tenés tiempo tenés ganas porque sería muy malo si me decieras eso la verdad que sí bueno y te agradezco en nombre de todos los participantes te transmití algunos comentarios te agradezco en nombre de Casa Sofía realmente para nosotros un orgullo tenerte aquí con nosotros tan tan dado tan tan espontáneo tan natural muy contentos muy contentos Alfredo gracias gracias a vos para mí siendo economista y habiendo pasado por la función pública que una institución que lleva el nombre de una madre de Plaza de Mayo me invite me doy por hecho no bueno no son muchos los casos en los que eso podía pasar así que para mí en serio fue una caricia al alma la invitación y la disfruté mucho bueno bueno para nosotros un orgullo muchísimas gracias